Por incumplir con la transparencia, regidores periodistas en Zapopan solicitaron públicamente el despido de dos colaboradores del alcalde Pablo Lemus. Señalan que el gasto en comunicación de la administración de la ex Villa Maicera es superior a lo que se les informó vía solicitud de transparencia, señaló Salvador Rizo. Creo que el presidente municipal nos mintió en la información. ¿Por qué? Porque de acuerdo a información que solicitamos de transparencia en el mes de noviembre del año 2016, se nos informó a través de un oficio suscrito por José David Estrada Ruiz Velasco, quien es el coordinador de análisis, estrategia y comunicación, que se habían erogado cinco millones 470 mil pesos, los cuales no pasaron por un proceso de licitación de acuerdo a la ley, sino por un proceso de adjudicación directa. Y que dichas empresas eran precisamente las señaladas, la Covacha, Gabinete de Comunicación e INDATCOM. Y sin embargo, la duda que hoy surgió es que de acuerdo a una investigación que nosotros hicimos a la propia contabilidad del propio municipio, existen pólizas de cheques expedidos a estos sujetos obligados que contradicen la información que a través de la unidad de transparencia vio este titular José David Estrada Ruiz. Los ediles tricolores fueron informados de un gasto superior a los cinco millones de pesos por concepto de videos, pautas y estrategias en redes sociales, cuando la cantidad, afirman los regidores, es superior a los nueve millones cuatrocientos cuatro mil pesos. Ante esto, piden despidos por la ausencia de confianza. Por lo cual, en virtud de haber proporcionado información falsa a través de la unidad de transparencia y señalando que solamente se habían erogado cinco millones cuatrocientos setenta mil a estas empresas, y de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos, que no son los cinco millones, sino son nueve millones cuatrocientos cuatro mil referido en las pólizas de cheques, es por lo que pedimos la renuncia y destitución inmediata del titular del área de comunicación, David Estrada Ruiz, y del propio titular de la unidad de transparencia, Marco Antonio Cervera Delgadillo. ¿De qué sirve que nosotros estemos atendiendo la ley de transparencia si la información que se proporciona a través de la misma es falsa? Los regidores denunciarán los hechos ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y la Fiscalía General del Estado, pues consideran son constitutivas de un delito. El coordinador de análisis estratégico y comunicación del Ayuntamiento de Zapopan, José David Estrada, aclara que no se transgredió la transparencia, sino que la solicitud de información de los regidores no fue debidamente formulada. Las solicitudes que presentan manejan conceptos diferentes. La que habla él del martes 29 de noviembre, se refiere solamente a los conceptos de redes sociales y de producción de videos. Además, es una fecha… La pregunta concreta es, ¿cuánto dinero ha gastado el gobierno municipal en producción de videos hasta la fecha, hasta ese día? La respuesta que se le da es, pues, es lo que se ha pagado hasta ese día y en esos conceptos. Y en el otro, los cheques, digamos que él dice que encontró en tesorería, corresponden realmente a todo lo que se gastó y que está soportado con los contratos. Se hacen contratos, se soportan todos los servicios que se contratan y es trabajo que ahí está. Declaró que el gasto en los rubros de videos, pautas, estrategias y campañas en redes sociales fue de 10.8 millones de pesos en 2016. Agregó que se pagó un millón a EUSEN, dos millones a La Covacha, dos punto un millones a INDATCOM y cinco punto siete millones de pesos por la pauta. Todos los contratos son de asignación directa. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.